Vea el viernes 28 de septiembre en Hagamos Memoria, Labores Pendientes. Un documental que habla de la constitución de 1991, el momento democrático más importante de la historia reciente de Colombia. Es una de las causas que hacen que la desigualdad en Colombia no disminuya como debería disminuir en un país que están mejorándose sus índices de ingresos. Y de cómo muchos artículos solo están en el papel, pues aún no ha sido posible su implementación. Hagamos Memoria, viernes 9 y 30 de la noche, Canal Capital, Televisión Más Humana.